¿Qué están buscando? ¿Qué está buscando él? Él es un perro maduro, así que está bien socializado, juega con perros sin ningún tipo de problemas. Queremos un perro que tenga personalidad, ya sabes. Bastante juguetona como para jugar con nuestro niño, pero con nuestra personalidad. Claro. Pero que no se deje eclipsar por Chase. Sin dudas. Bien. Pero necesita una chica y necesita que sea más joven. Es muy posible que yo quiera a Hannah. Pero es Chase quien tiene que elegir a su hermana, porque si la opinión de Chase no cuenta, entonces no va a funcionar. Al menos en términos de comportamiento y de mentalidad. ¿Qué edad tiene? Cuatro años. Es muy maduro para su edad. Muy. Bueno, el veterinario dijo que sí, que como mucho tenía un año, cuando lo sacamos del refugio y pesaba como 25 kilos, pensamos que era un perro adulto. Sí. Y estaba enfermo, así que era muy tranquilo. Era como un perro mayor. Cuando sacamos a Chase del refugio, tenía muchos problemas de salud por resolverse. Y estábamos más que felices por ayudarlo a ponerse saludable. ¿Dónde lo consiguieron? En el refugio animal de Winnet. Bien. ¿Fueron al refugio a rescatarlo? Fuimos directo a la perrera. Sí. Qué bueno. De ahí salen los mejores. Sí, tuvimos suerte. Chase ama a todos los miembros de nuestra familia. No importa si es nuestra hija, nuestro hijo, yo, mi esposo. Pero cuando papá está en casa, es el perro de papá. Él lo sigue a todas partes. Si Chad sube las escaleras para hacer algo, sigue a papá arriba. Si Chad sale a hacer algo en el garage, quiere ir al garage con él. Pero cuando Chad no está en casa, es como, oye, ¿sabes? Estoy cuidándolos a todos. Chase hace sus cosas, pero también se asegura de vigilar quién está en casa. Y sabe dónde está cada uno en todo momento. Tuvimos mucha suerte. No teníamos idea de lo que hacíamos. No sabíamos nada de rescate. ¿Es nuestro primer perro? Nuestro primer perro de adultos. ¿De la familia? Sí, como familia. Había perros en mi familia cuando yo tenía unos 10 años. Pero no recuerdo mucho de eso. ¿Sus hijos viven con ustedes y ya son grandes? Tenemos una hija de 17 años y un hijo de 14. Y están muy involucrados con nuestro perro y lo aman mucho. ¿Qué están buscando para su estilo de vida? Bueno, siempre que es posible, llevamos a nuestro perro con nosotros. Y bueno, Chad hace caminatas con los niños siempre. Ok. Son muy activos, ¿no? Y tenemos muchas citas de juegos con perros, pero no vamos a parques. Las hacemos en el patio trasero una vez que él conoce al perro. Una adopción cuando se tiene otro perro es mucho más difícil. Pero Georgia y Chad lo entienden y saben que tomará tiempo. No quieren apresurarlos. Eso hace todo mucho más fácil y menos complicado para los perros. Tranquilo. En verdad espero que Chase no se ponga territorial por la presencia de Polo, porque en realidad quiero que esto funcione. ¡Ey! ¡Ey! ¡Shh! ¡Ey! 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 Chase estaba muy decidado a conocerla y se puso muy llorón. ¡Ven acá, Polo! ¡Vamos! ¡Vamos, bebé! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sentado! ¡Muy bien! ¡Caminemos! ¡Despacio! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Caminemos! Despacio Muy bien Hey, tranquilo Tuvimos que hacerlo caminar un poco Y hacer que se tranquilizara Porque estaba excitado Está bien, bien Vamos, buena chica Está bien Vamos, Polo Está muy emocionado Está emocionado Claro Haz que se siente por uno Buena chica, Polo Vamos Muy bien Vamos, cariño Vamos, Polo Vamos, Polo Estamos caminando Muy bien Muy bien Vamos Vamos Muy bien Ven acá Mira, dile hola Bien Vamos Eso es Muy bien Muy bien Creo que al olerse supieron justo quién era el otro Vamos Bien Quieren jugar Sí, eso quieren Al comenzar a caminar juntos parecía que se llevaban perfectamente bien Oh, rayos, acabamos Oh, rayos Muy bien Acabamos Luego al llevarlos de vuelta al patio trasero, verlos caminar juntos y sin que estuvieran jugando, eso me dijo que podían coexistir, que podrían convivir como compañeros sin tener que jugar todo el tiempo Muy bien Muy bien, acabamos Muy bien Tienen ganas de correr Corran Corran A jugar Tienen estilos de juego similares también Parecía que Chase necesitaba algo que no podíamos darle y creo que Polo va a poder darle lo que estaba buscando La incorporación de Polo hace que nuestra familia se sienta completa Es como un Big Bull, pero tiene la piel de un Sharpay Oh, rayos Míralos Oh, míralos Qué lindos Como amigos desde siempre Mira eso ¿Qué estamos haciendo? Creo que la vida va a ser estupenda para ambos Le dimos a Chase un hogar lleno de amor hace cuatro años Ahora estamos haciendo lo mismo con Polo y ambos serán consentidos Hola, hola 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 ¿Cómo están? Soy tía Hola, soy Allison Allison Cindy Soy Cindy Soy de Nueva York Vine con Allison para adoptar a un nuevo bebé hembra o macho No hay problema si dejamos las mochilas o las cosas ahí Sí, sí Ahora estás en el campo, muchacha Decidimos venir a Villalobos porque tienen perros increíbles Hay muchos que necesitan un hogar y queríamos darle un buen hogar a alguno de ellos Cuidarlos bien ¿Son de Nueva York? Sí Ok Cuando nos conocimos yo estaba viviendo en Brooklyn Es fabuloso cuando la gente vive en Brooklyn Quiero ser de Brooklyn Sí, cuando nos conocimos cada una tenía un perro Cuando nos conocimos yo tenía un Golden Retriever y ella un Simus Y ella tenía un Pitbull mezcla con Boxer que se llamaba Otis y era sordo Cuando conoció a su hermano, Simus, se enamoraron Y no podíamos separarlos Se enamoraron al instante Oh Era adorable El Pitbull tenía que estar siempre encima de Simus y donde fuera que subiera Se tiraba sobre él Rescaté a Otis de un refugio en Brooklyn En donde lo sacrifican Lo iban a matar porque era sordo y Pitbull Creían que sería una amenaza para la sociedad Pero terminó siendo el perro más dulce El Golden murió hace un año y medio Y después de eso, Otis no volvió a ser el mismo Estuvo deprimido durante un año y medio Sí, y nuestro... Nuestro Pitbull murió hace un mes Tenía un tumor cerebral Oh, vaya Y hoy es... Hoy sería su... Sería su cumpleaños Era mi... Ah, mi vida, toda mi vida Ya no es lo mismo Pero sí, estamos... Estamos buscando otro El periodo de luto es subjetivo Cada uno tiene su forma de hacerlo y su propio tiempo Estas adoptantes perdieron a un perro hace tan solo un mes Y necesitan llenar ese vacío para poder empezar a sanar de a poco ¿Viven en un apartamento? ¿En qué condiciones viven? No, tenemos una casa espaciosa con mucho jardín y un patio grande Le eché un vistazo a su aplicación Y si no leí mal, decía que buscaban un Pitbull de bolsillo Sí Un perro bien pequeño Uno que podamos meterlo en el auto e irnos Ok Estamos buscando un perro pequeño con el que podamos viajar Que sea atlético, que quiera jugar con la pelota en el patio Que quiera ir a la playa y salir a caminar Tenemos un estilo de vida muy activo Así que no será un perro sedentario Bien, Kula, ahora sí llegó la hora Debo reunirla con ellas Vamos Bien hecho Eso es, bien, Kula Quiero verla ya Ojalá se acuerde de nosotras y se ponga contenta de vernos Kula ¿Vamos? Nuestra nueva familia Oh, vaya Hola Como pueden ver bien Ay, es tan linda Hola Hola Hola, cariño Eres tan linda Hola, hola Les advierto que cuando la saquen de pasear, saludará así a cada persona que vea Ay, es hermosa Es muy amigable Hola Ay, qué linda eres Hola linda Verla entrar por la puerta fue uno de los mejores sentimientos Se dio cuenta de quiénes éramos al instante Corriste hacia nosotras Eres una perra Kula se sienta por comida Lo único que nos queda ahora por hacer es mostrarle su nueva casa Entra a la casa Es tu casa, amiga Es tu nueva casa Mírate Esta es tu sala de estar ¿Quieres meterte ahí? Es toda tuya Es tan linda Ven Kula, ven Vamos Kula, ven Ven No hay dudas de que será la reina de la casa Recuerdo muy bien el día en que llegó a nuestro cuidado Sí No se veía muy feliz Y ahora tiene una casa Buen vecindario Un hermoso jardín Hasta una piscina Creo que esta es una historia muy emotiva, en serio Realmente Cuando veo finales felices como este Me dan ganas de continuar luchando ¿A quién de las dos le daré esto? Dámelo a mí Me encanta lo que hace Villalobos por todos los pitbulls ¿Qué? ¿Me marcho? ¿Adiós? Se llevaron a esta pobre perra que Probablemente estaba a horas de morir Y la ayudaron La curaron Y nos la trajeron Salvaron A nuestra bebé ¿Qué buscan en cuanto a temperamento y personalidad? Nuestro objetivo es tener un perro que quiera sentarse en el sofá con nosotros Y acostarse en la cama Bien Y ser nuestra sombra Nuestra compañía Debido a que el último perro que tuvimos lo habían abandonado Tenía necesidades especiales Tenía miedo a todo Y creo que los perros con necesidades especiales Son únicos Y sus corazones son diferentes Queremos que se sientan amados Ellos se lo merecen Y es lo que queremos Lo que decidimos hacer es que Mientras conocemos a los perros Les daremos un puntaje Y luego compararemos Y con el perro con el que coincidamos Entonces Entonces pueden ser muy analíticos Esto es como Américas Got Talent Algo así Queremos lo correcto para nosotros Como para el perro Y no queremos influenciarnos Queremos tomar nuestra decisión Por eso hacen esto Cuando vienen adoptantes que quieren un perro con necesidades especiales Es fabuloso Y se necesita una persona especial que quiera adoptar un perro así Y creo que eso es muy admirable de su parte Entonces el primero que les mostraré es Juno Estoy emocionada por ella Esta es una oportunidad en un millón Y estoy feliz por ustedes Porque es una perra fabulosa Y vivió con nosotros Y la ignoraron mucho Algunos no quieren tomarse el tiempo para esforzarse en amarlos Solo queremos asegurarnos de que reciba lo mejor ¿Por qué no vemos el jardín y luego podemos hacerla vaciar? Sí, eso sería bueno No puede ser Miren el tamaño de este jardín Esperemos que le haga justicia Esto es hermoso Oh, miren esto Tomará sol en Florida Sí, absolutamente Esto es asombroso Cuando vi el patio trasero me di cuenta lo grande que era Es un cerrojo Está bien Sí, lo es No puede saltar y... Tiene dramas Y les pondremos candados Bien, perfecto La cerca era fabulosa Es un jardín tranquilo, espacioso Así que aunque viven en una ciudad Tienen un entorno de campo y le irá muy bien Bueno, para mí se ve muy bien Ok, de acuerdo ¿Quieren que ya la traiga? Sí, por favor Pensé que querrían verla Eso es lo que queremos Los perros recuerdan a las personas Eso creo Raven Me preocupa saber si somos los adecuados Buena chica Buena chica Sabes, es una transición grande Estuvo en un canil durante mucho tiempo Así que queremos que sea feliz y se divierta y disfrute su vida De acuerdo ¿Estás lista? Hola Hola, Raven ¿Quiénes son? Hola, nena Hola Es tan buena Tan gentil En verdad lo es Tiene un comportamiento dulce Hola Oye, Raven ¿Qué te parece? ¿Estás contenta? Gracias ¿Qué te parece? Me encanta Creo que está emocionada Es hermosa Cariño Hola A veces lo saben, sí Eres una buena chica Sí, creo que lo saben 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 Sí Cuando pasó por la puerta Su hogar para siempre Su hogar y un jardín En donde va a vivir Vamos a ver si le gusta el lugar Mira, esta Esta es mi casa No sé ¿Quieres pasar? Ni siquiera tiene miedo Eso es todo No, no tiene miedo ¿Qué te parece, Raven? ¿Qué te parece? ¿Es tu hogar? Ah, le encanta Me siento extremadamente feliz Y cuando la vi caminar por la casa Me emocionó ¿Te gusta? Le encanta Te encanta ¿Qué crees? ¿Te encanta tu cama? Creo que luego de tantos años De que Raven haya estado en un canil Que se sienta cómoda en mi casa Es la mejor sensación que existe Eso es perfecto Eres una buena chica Está tan cómoda Me alegro tanto Creo que a veces el perro te elige Y siento que eso es lo que pasó con Raven Ella entró y nos eligió Y está muy cómoda ahora Bueno, ahora es oficialmente sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Estamos muy felices Estoy muy feliz por ustedes Diría que lo mejor acerca de tener a Raven acá Es que está acá Y es así para siempre Sabes, siempre dicen que no puedes comprar amor Pero puedes rescatarlo Y eso lo dice todo Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos posts Gracias a todos Logo